Esta es una inyección económica importante para el equipo cruceño, seguro para sus inversionistas que apuntaban a esta clasificación para recuperar un poco de lo que han invertido, entendemos, pero a ver, escuchemos a Sebastián Peña, el presidente de la institución Celeste. Es un triunfo importante, es un triunfo que da obviamente un respiro anímico más que todo al grupo de jugadores y obviamente feliz, contento por el desempeño de los jugadores, el rendimiento y toca creer, a veces comenzamos mal, pero la idea es que este grupo de jugadores demuestre para qué está hecho así que hoy es disfrutar, que disfrute el hinchada, que disfrute el luminismo y que ya estamos en Copa Sudamericana. Desde luego es lo que se ha trabajado más de un año, nosotros hemos trabajado en que lleguemos a estas instancias a este partido importante y obviamente que estemos adentro de fase de grupo que es algo importante para Blooming, Blooming necesita estabilizarse económicamente, Blooming necesita avanzar, necesita caminar y obviamente estos ingresos les caen muy bien. La verdad que tenemos un buen grupo de jugadores y bueno, ahora toca apoyarlos y esperar el buen rendimiento que ellos tienen en la cancha. Gracias.